En la noticia del día de hoy, el Samsung Galaxy S22 Ultra ya se deja ver en las primeras imágenes y tiene totalmente el cuerpo inspirado en la serie Galaxy Note Además, ya hay rumores sobre un evento de Qualcomm para presentar el posible Qualcomm Snapdragon 898 para finalizar el mes de noviembre Y para terminar, el Google Pixel 6 muestra que no usa los 30W completos para su carga Prácticamente sería una mentira del cargador Sin nada más cargar, comenzamos Hola, soy Emanuel y bienvenido a un nuevo video de este canal Y para esta ocasión traemos un nuevo video de esta sección News Top Tech con noticias de tecnología recientes Para este día de hoy, fin de semana, domingo 7 de noviembre de 2021 Así que sin nada más cargar de mi parte y solo despido una cosa Recuerden de suscribirse, de activar la campanita también si se suscribieron y también de comentar También de compartirlo con tus amigos para que se enteren de las noticias más recientes del mundo de la tecnología Ahora sin más que agregar, vamos a comenzar Y es que con respecto a la primera noticia del Galaxy S22 Ultra ya se deja ver en las primeras imágenes Gracias a que estas imágenes fueron proporcionadas por FrontPageTech Es decir, fueron proporcionadas por John Prosser, el youtuber precisamente del canal FrontPageTech Y lo que se puede ver aparentemente en teoría es el Galaxy S22 Ultra Y se ve prácticamente que hay pocos cambios pero llega con el S Pen incluido en el cuerpo Es decir, prácticamente se ve incluso que tiene un diseño inspirado en la serie Galaxy Note Con respecto a los bordes o más que todo a las puntas de cada parte del dispositivo Que tiene prácticamente el cuerpo de la serie Galaxy Note Y no normalmente con las curvaturas o con los bordes laterales Sino que aquí están planos por decirlo hasta cierto punto A pesar que se llega a decir que va a tener la misma configuración de cámara de la serie S21 Ultra Prácticamente sería la cámara de 108 megapíxeles, la cámara de 10 y la cámara de 12 megapíxeles Y todavía sigue una incógnita con respecto al almacenamiento o también a la memoria RAM Lo que no se sabe y prácticamente sería eso Pero se ve que aquí toma en juego tanto el diseño de la parte de atrás del Galaxy A32 Del Galaxy A32 que tiene los módulos de cámaras separados Y también toma el cuerpo o la forma de la serie Galaxy Note con respecto a los bordes planos Y también se ve que esta serie o este modelo en específico sería el único que tendría La pantalla con una pequeña curvatura a los lados Y también se logra ver en la parte inferior Si, el agujero o en si el lugar para poder cuidar o para tener el S-Pen Prácticamente como un Note A pesar que no se sabe la fecha exacta se dice que sería presentado entre el mes de enero y entre el mes de febrero Así que solo queda confirmar para saber cuándo sería la presentación de esta serie Y también tratar de saber si en teoría este sería el nuevo S22 Ultra o posiblemente un Note 22 Ahora siguiendo con la noticia de Qualcomm Para los fans del procesador Snapdragon 898 o Snapdragon 895 Que no se sabe todavía que nombre tendrá Pero lo que si se sabe por rumores es que la fecha de presentación Podría ser el 30 de noviembre Ya que justo este día se celebrará el Snapdragon Tech Summit El cual comenzará la fecha que mencioné anteriormente Y según los rumores se dice que podría ser presentado esa misma fecha el Snapdragon 898 Y dice que tendrá proceso de 4 nanómetros con apoyo de Samsung Y también contará con 3 configuraciones de CPU O es decir 3 clústeres para albergar distintos tipos de CPU Como se ha visto este año con el Snapdragon 888 El evento comenzará el 30 de noviembre y finalizará el 2 de diciembre Y al final que el Snapdragon 888 De hecho se espera que este procesador se presente el primer día de este evento Para poder mostrar las mejoras que se ha realizado con este procesador Tanto en términos de rendimiento y también en términos de eficiencia energética Y es que según predicciones anteriores se dice que este procesador Entregaría alrededor de una mejora de rendimiento de un 20% Con los últimos resultados que revelan que este procesador está mostrando ganancias prometedoras En pruebas de un solo núcleo y de varios núcleos también De este procesador también se puede decir que presentarían durante esta fecha Nuevos procesadores para computadoras portátiles con arquitectura ARM Y resulta que Qualcomm también está trabajando en un competidor Para el Apple M1 Max, M1 Pro y el M1 normal La de primera generación por decirlo así Que en realidad es necesario en este punto Porque Apple está prácticamente huyendo con la introducción de chips potentes y eficientes Bastados en arquitectura ARM a sus propias computadoras portátiles Incluso si no se llegara a revelar nada durante este evento Al menos se sabe que ya el próximo Exynos 2200 tiene un competidor Y será interesante ver como les va a ambos SOC o procesadores en diferentes pruebas Y respecto a las especificaciones de este procesador Se dice que como mencioné anteriormente Llegaría con 3 clústeres y al igual que su predecesor Y con suerte se vería el CPU grande El Big, el Big CPU El Cortex-X2 de ARM Que ofrece ganancias, muchas ganancias o muchas mejoras con respecto al Cortex-X1 También se suenan mejoras con respecto en el Spectra ISP o ISP Y también el DSP Con Qualcomm posiblemente introduciendo un nuevo coprocesador de inteligencia artificial Que determinará de manera inteligente Cuando aumentar las velocidades del reloj Y cuando mantener los núcleos inactivos para conservar aún más la duración de batería Ahora llegamos con la última noticia con respecto al Google Pixel 6 Y parece que este dispositivo no cumple con las velocidades de carga De precisamente el cargador de 30W Y cuando Google presentó estos dispositivos Tanto a la variante normal como a la variante Pro Se jactó las capacidades de carga rápida de los dispositivos Con solo conectar al dispositivo Pixel 6 Al cargador rápido de 30W Con un precio de $25 Que se supone que ni siquiera está incluido en la caja Como se han visto en varios unboxings El cual el dispositivo se decía En teoría que podía aprovechar al máximo la velocidad de carga rápida del teléfono Exprimiendo hasta un 50% en solo 30 minutos Todos podemos estar de acuerdo en que esta es una especificación impresionante Pero desafortunadamente las pruebas no están a favor de esta teoría Y es que Android Authority puso a prueba la velocidad de carga rápida del Google Pixel 6 Y sus hallazgos sugieren que la hoja de especificaciones de Google con respecto a estos Pixel es engañoso Después de probar el cargador de 30W con el Pixel 6 Android Authority descubrió que el Pixel 6 no aprovecha completamente la potencia del cargador Sino que solo alcanza una velocidad de carga máxima de 22W Android Authority señala también que este cargador tardó unos 111 minutos En cargar completamente la batería de 5000mAh del Google Pixel 6 Pro Que recordemos era una batería más grande que la variante normal Es decir 1 hora y 51 minutos de carga para poder tenerlo al 100% Esto con la carga adaptativa y la configuración de la batería adaptativa desactivada en la configuración Google tiene razón, el dispositivo tarda unos 31 minutos para una carga del 50% Pero sin embargo llenar el 50% que resta lleva muchísimo más tiempo Y es que la velocidad de carga del teléfono parece disminuir hasta 12W al 75% Y luego a 2.5W cuando la batería se llena Tardando 1 hora entera en llenar el 15% final Si bien es normal que las velocidades de carga disminuyan con el tiempo Para así evitar daños en la batería y evitar las altas temperaturas Bajar a solo 2.5W sigue siendo inusual Android Authority incluso comparó las velocidades de carga del cargador rápido de 30W Con la unidad Power Delivery de 18W que Google incluía en los teléfonos anteriores Descubrieron también que este cargador de 30W No apenas ofrece ninguna mejora en términos de velocidad Ya que toma 121 minutos cargar el Pixel 6 Pro Con el cargador de 18W que se incluía en las generaciones anteriores Solo 10 minutos más lento que el cargador rápido de 30W Ahora bien Ambos admiten carga rápida Pero ninguno parecía alimentarse tan rápido con los 30W que otorga el cargador También en línea con los hallazgos de Android Authority Se nota que Google acelera la velocidad de carga después de alcanzar el 80% Google no dice explícitamente que el Pixel 6 tiene una tasa de carga de 30W Eso no lo menciona explícitamente Solo se dice que ambos teléfonos admiten hasta un 50% de carga en 30 minutos Con el cargador USB-C de 30W de Google Con USB Power Delivery 3.0 en la hoja de especificación del dispositivo Pero todavía no tiene sentido que Google promueva el cargador rápido si el Pixel 6 no lo aprovecha al máximo Sin mencionar que Google está alentando a los usuarios a comprar el cargador bajo el pretexto De que realmente puede proporcionar tasas de carga ultra rápidas Y ahora bien No sé si valga la pena hasta cierto punto pagar los 25 dólares del cargador que no se incluye en la caja Solo para tener 10 minutos menos de velocidad de carga o para que se cargue al 100% Y también se dice que Google también está listo para lanzar un cargador inalámbrico rápido Google Pixel Stance De segunda generación de 79 dólares En algún momento en el futuro cercano El cargador inalámbrico super rápido aparece como proporciona velocidad de carga de hasta 23W Esto para teléfonos Pixel compatibles Que está más cerca de la tasa de carga de 22W a la que se encuentran los Pixel 6 y Pixel 6 Pro No está claro por qué Google daría expectativas más realistas para el próximo cargador inalámbrico Y no para el cargador alámbrico de 30W Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado este video de noticias Si es así recuerda de suscribirte, de darle a like, de comentar y de compartir este video Para que no te pierdas ninguno de los videos próximos con respecto ya sea noticias de tecnología o cualquier otro video del canal También recuerda seguirme en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción Y sin nada más que regar de mi parte nos vemos en un nuevo video que de seguro será pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!